Canadá había empezado a incendiar iglesias, una quema tremenda de decenas de iglesias y se escuchó la ira de Dios, estuvo la ira de Dios porque hubo una ola de calor mortal donde hubo decenas y centenares de muertos, algo parecido en Europa la Unión Europea está haciendo un papel muy fuerte, un lobby sobre varios temas que repercuten a la sociedad y hay un castigo Hola, ¿cómo andan? Soy Rubén de Emergen y vamos a empezar con la segunda parte para el cine, el anticristo primera parte, habíamos visto cómo el anticristo se había juntado con sus allegados más cercanos para conspirar a gran escala contra la cristiandad y más precisamente contra el catolicismo hablamos sobre la perseverancia de los católicos para rehusarse a ser etiquetados por la marca de la bestia y de esa manera poder ser salvados también vimos cómo la cristiandad tenía que estar escondida en catacumbas para dar misa tenía que salir de sus templos de la iglesia para orar vimos cómo Parravecini nos dio una señal de la llegada del anticristo con el tema de la disminución de la procreación dicho esto, nos da la pauta para el siguiente video que va a hablar sobre las tres horas en donde encontramos el advenimiento del falso Cristo el anticristo y el Cristo pero antes tenemos que terminar con el tema del sumo sacerdote el desprendimiento total de las costumbres austeras dará al sumo sacerdote y al humano ser la pauta del advenimiento del falso Cristo tu llegada es ya entregada a los días nuestros no lloréis por ello justifícate en el silencio de tu dolor perenne esta ruptura de tradiciones y costumbres milenarias del ser humano dará la pauta al sumo sacerdote de la llegada del advenimiento del falso Cristo vamos a ver cómo el 7 aparece reiteradamente en la psicografía de Benjamín la tribulación es un periodo de tiempo futuro de 7 años cuando Dios terminara con su disciplina a Israel y ejecutara su juicio sobre el mundo incrédulo las 7 cabezas son 7 reyes 5 han caído uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es preciso que dure breve tiempo Daniel capítulo 7 Apocalipsis ya el retumbe de los 7 truenos ya el humo de los 7 humos ya el grito de los 7 gritos ya el llorar de los 7 llantos las 7 cabezas son 7 reyes 5 han caído uno es importante uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es preciso que dure breve tiempo Daniel capítulo 7 Apocalipsis 5 de ellas han caído los 5 que cayeron Egipto Babilonia Siria Persa Grecia acuérdense que decía una es una es era el romano que en ese entonces era el actual imperio pero ya ha caído son 6 y falta uno primero Egipto segundo Babilonia tercero Siria cuarto Persa quinto Grecia seis Roma falta una ya el retumbe de los 7 truenos ya el humo de los 7 humos ya el grito de los 7 gritos ya el llorar de los 7 llantos las 7 cabezas son 7 reyes y es preciso que el último dure breve tiempo y es preciso que el hombre ciego se dé cuenta la hora la hora el hombre fatigado sordo ciego sin luz querrá morir no morirá porque debe ver lo que no vio caminante tú que vas escucha llegando a la tierra es el desborde del cataclismo los mares ya iracundos trepan países estamos en la hora 10 fíjese lo que está pasando en Europa con con las inundaciones se acelera el declive de la sociedad materialista las inundaciones continúan arruinando cosechas la tierra no da tregua los terremotos temblores huracanes y cambios constantes del clima acechan al hombre es lo que estamos viviendo la hora la hora 10 la hora 10 trae el comienzo del fin la hora 11 el fin sin fin la hora 12 el fin del fin hasta el principio ya la hora 11 es ya en el cambio en el primer cambio es en el canto de los siete cantos en el elegido de los siete elegidos en el destino de los siete destinos la hora 10 la hora 10 es 22 22 es 10 en horario la hora 11 23 la hora 12 2024 estamos entrando la vocación religiosa muere la infiltración masólica en la iglesia con sus dos brazos ejecutores la política y los medios de comunicación hicieron un lobby de descreimiento de la institución religiosa esto hizo que una gran apatía surgiera de la comunidad hacia la institución religiosa alegría falsa y sin alma cuanta gente falsa desalmada con grandes risas sarcásticas las almas vagarán en momentos de arrebatamiento las almas que no hayan estado en gracia estarán vagando a la espera del juicio el tiempo será muerte nacer vivir morir será palabra vana en el caos el ángel vengador matará a la bestia atándola por mil años el día final llega maría madre llevará a su pecho a los justos el demonio caerá con los suyos al precipicio eterno mil años de paz vendrán el fin el ángel el ángel vendrador matará a la bestia atándola por mil años sobre el calvario del mundo cristo volverá a reinar y será una era de paz año 2002 2020 en adelante jesús llega y reina ante el caos el amor se verá en las puertas que supieron del padecer una nueva alquimia aparecerá y se explotará ello será el amor al prójimo se hablará de ello pero no cuajará hasta el 2002 2020 en adelante religión se llamarán a la tarea y no cuajará políticos se llamarán a la tarea más no cuajará una sola palabra cuajará en ella y será cristo cuando venga cristo gobernará al hombre y será el único gobernante y él cuajará entre nosotros sin ningún tipo de políticos sin ningún tipo de gobiernos que supieron corromper a la sociedad de la mano de Satanás en la diseño la no risan y se ahí se Gracias por ver el video.